Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriol Lugo, psicólogo y codirector de Ogle Institute y aquí tenemos otro programa más de psicología para el día a día, donde hoy vamos a hablar sobre lo que esconden las bromas, esa máscara que nos ponemos cuando decimos cosas que son en broma. Pues realmente se ha estudiado que cuando alguien dice algo en un tono humorístico o en tono más desenpadado, pero que de alguna forma ese mensaje está comunicando algo, esas palabras, esas ideas esconden una cierta realidad. Hay un dicho que dice que detrás de la broma la verdad se asoma. Pues sí, es que muchas veces a través de la broma, a través del humor, es como si fuera un mecanismo para enmascarar, para poder cubrir aquello que de forma más directa, de forma más quizá dura o cara a cara o sin ningún tipo de reservas, podría parecer como un ataque o una agresión. Y hay que vigilar porque a veces las personas que se comunican con estas formas de hacer una broma, pero la verdad te dejan ir o te dejan soltar alguna cosa que es más dolorosa, se llaman también perfiles de personas pasivo-agresivas. Son personas que a lo mejor no son agresivas de manera directa, pero sí de forma indirecta y van pues soltando todas esas situaciones o esos conflictos que de alguna forma se han ido guardando. Con lo cual, cuidado cuando estemos con gente que esté haciendo bromas, pero que esté también utilizando una serie de agresiones escondidas. Que tengáis un feliz día, nos vemos en el próximo episodio.